Una vez necesitaras una guía, solo mira hacia adentro y recuerda que tú estás aquí. ¡No puede ser! Picle, jinete de ilustradoras, primer extraño en oír nuestras escrituras. Es un verdadero honor otorgarte tu peluca de iniciación. Yo te proclamo maniquí honorario. Disculpe, rigidez real. Sí, ¿qué sucede? Alguien ha robado nuestra máquina de pizza. ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? Lo olvidaba, Manila tomó prestada. ¿Qué dices? ¿Eso les molesta? La máquina de pizza es nuestra mayor fuente de alimento. Pensé que usaban las ilustradoras. ¡Lo hacíamos! ¡Y se inventó la máquina de pizza! La ilustradora absorbe basura. ¿Prefieres comer pizza o basura? Él solo las compartiría con unos tontos en la fila del cine. Ya veo. Entonces ya está en manos enemigas. Es nuestro destino. Eh, podríamos traerla más tarde. ¡Iremos a la guerra! ¿Qué? Judy, prepara las ilustradoras. Esta noche montaremos. Pero no estoy seguro de que haya sido maní. O sea, ¿no podía caminar? Tengo la impresión de que tú me debes un lugar. ¡Oh, wow! No puedo creer que lo hayas logrado. Sí, así es. Bueno, debes ser un fanático después de todo. Es lo que intentaba decir. ¡Money! ¡Money! ¿Pickle? ¡Money! ¡Money! ¡Money, hay que devolver la máquina de pizza! ¿Qué? ¿Después de lo que pasamos, Pickle? Estamos cerca. Certito nocturno. ¿La comunidad de maniquíes liquidará a los fans? Bueno, si los destruyen, nos sentaremos en primera fila. Vamos, viejo, no hablas en serio. Es cierto, no pretendo en primera fila. Es demasiado cerca, pero tal vez por el medio. No, me refiero a que liquiden a los fans. Míralos, están desesperados. ¡No puedo desengancharlo! ¡No puedo desengancharlo! ¡No puedo desengancharlo! ¿Certito nocturno merece su sangre? ¡No me empujen! Prepárense para el lustre de sus vidas, nerds. ¡Comunidad maniquí alto! No necesitan pelear. Sí, pueden llevarse la máquina de pizza. Debí pedirla antes de usarla. Debí escuchar a Pickle y volver a casa cuando no había lugar, pero no estaba pensando. Estaba obsesionado con Cerdito nocturno. Lo siento, chicos. Esperen, ¿la fila es para Cerdito nocturno? Nos gustó la película. ¿Qué? ¿En serio? Sí, nos infiltramos y la vimos anoche. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Pueden ayudarnos a entrar? Claro. Bueno, tienen el final más inesperado posible. El argumento da un gran giro al final. ¡No, no, no, no! ¿Quién adivinaría qué? No, no, digas. ¡No puedes! ¡No! Cerdito nocturno y cabeza de serpiente. ¡No, no, no! ¡Eran si a meses de nacimiento! ¡Agua! ¡Fiestas, fiestas, fiestas! ¡Arruinadlo! 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 ¡Hace dos días! ¡No podiste hacernos esto! ¡Vas de la noche aquí! ¡Hace lo mismo! ¡Hace una pérdida de tiempo! Bueno, aún quiero verlo. ¡Tú! Al fin me tienes cabeza de serpiente. ¡Entonces, ¿por qué me duele tanto? ¡Arruinadlo! ¡Arruinadlo! ¡Arruinadlo!